Los periodistas que cubren el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York no han podido hablar con él, ni escuchar su versión de los hechos. Pero este lunes, al menos, consiguieron declaraciones del actor que interpreta al capo E. Narcos en un claro caso de juxtaposición entre realidad y ficción. El actor mexicano Alejandro Eda, de 34 años que interpretó al exjefe de Sinaloa en la exitosa serie televisiva de Netflix, estuvo presente en el juicio en la Corte Federal de Brooklyn y saludó al acusado y a su esposa Emma Coronel. Al entrar a la sala, un periodista presentó a Eda al abogado del Chapo Eduardo Valarezo, y éste explicó al acusado quién era el Chapo, sentado. A pocos metros de distancia, le ofreció una gran sonrisa, el Chapo Guzmán, una superestrella. Eda dijo a periodistas que Quiso asistir al juicio para conseguir información, cuando se enteró de que éste es abierto a cualquier ciudadano, mi intención como actor es darle veracidad a mi personaje, vine a estudiar a un señor que de cierta manera es como Un mito, una leyenda, afirmó Eda, que reside en México. Me puse nervioso, cuando, el Chapo, me vio y me Saludó de lejos. Fue intimidante de cierta manera, lo vi, muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy Concentrado en todo lo que está sucediendo, muy presente y lo veo bien de salud. Udeda dijo que tiene, sentimientos encontrados, hacia el Chapo y su proceso. Como actor, estoy investigando a un ser humano, me fijo en manerismos, en Su mirada, en cómo se toca la cara. Humanamente es fuerte, es triste, sientes que es todo el poder de Estados Unidos contra una sola persona, el señor no habla inglés, siento que está de una cierta manera enjaulado en Un lugar ajeno, pero hablando como mexicano, el señor debe pagar por sus crímenes. Hay mucha gente, miles, que han muerto. A causa del narcotráfico, añadió Eda, que se pregunta no obstante si el Chapo no será un títere en todo. Esto, el Chapo está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. El juicio se encuentra en su recta final. Se calcula que el gobierno terminará de presentar esta semana toda su evidencia, y luego será el turno de la defensa. Si bien es posible que el Chapo testific no es lo más probable. ¡Suscríbete al canal!